¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Cubot X18. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego, más abajo, abrimos la pestaña Copia de Seguridad y Restauración y aquí pulsamos la última opción, Restablecer datos de fábrica. Confirmamos aquí, Restablecer teléfono. Pulsamos Borrar todo y esperamos. Y como ves, el proceso de resolvimiento completo ya se ha finalizado. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dar un comentario abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego!